Como yo fui coleador A la gente del coleo le dedico mis canciones Voy a hablarles un poquito de este deporte criollito Y así es como se compone En cada turno que sale de competencia Entran cuatro coleadores diputándote la cola del toro que alante corre Siempre se hacen campeonatos en Venezuela Y en diferentes regiones de toditos los estados Llegan sus delegaciones Bienvenidos a esta tierra con gran cariño dicen organizadores Deseándole mucha suerte a todo el público También a los coleadores La manga se ve repleta de punta a punta Los jueces dan instrucciones Las muchachas llevan cintas y lazos multicolores Usando botas vaqueras con su sombrero Y fluyen sus pantalones Una manga sin mujer Es como jardín sin flores Relativa de punta a punta a punta a punta a punta a punta ify que la blame Sub facilitating Se hacebuildos Queria decir Mal Y Yo también cante y colé con gran pasión y le hacía mis narraciones Le doy gracias a mi Dios todos los días por nacer con esos dones Cuando yo salía en el turno con mi caballo morí ya listo Tu nombre me aparcaba en un estribo entre aplausos y emociones El coleo salió del llano, oigan paisanos según los historiadores cuentan que el general Paez coleaba a los cimarrones Dicen que con sus llaneros echaban ganos pa'l suelo, ariscos y volantones Y después que los tumbaban los enyugaban a pata de botalones Fue así que nació el coleo, recio y genuino despertando a las pasiones Y de todos los deportes hoy está entre los mejores Y como lo quiero tanto con este canto yo vengo a rendirle honores Para que siempre perdure conquistando corazones